Latino, Latino Ya deja de ser tan macho, abraza y besa al vecino, latino, latino Las razas buscando están, es la unión de los judíos Y nosotros los latinos, la debemos de acampar Latino, Latino, ya deja de ser tan macho Abraza y besa al vecino, latino, 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 latino Ya deja de ser tan macho, abraza y besa al vecino, latino, latino Así toda humanidad, si tú ayudas al vecino Escúchame lo latino, te recibe tu bondad Latino, Latino, ahora se besa al vecino Pero latino, ven, 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 y déjate del machismo Latino, latino, abraza y besa al vecino Sin la envidia y la mandal, creceré a tu bondad Latino, latino, abraza y besa al vecino Latino, 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 latino Español no va a 망ual para perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!